A unirse y a votar por Margarita Al 43657 Con la palabra Margarita 43657 Y si no lo ha hecho, esta es la hora Estamos en la final Dicen los periódicos de Costa Rica que ellos no ganan en fútbol Y que son nuestros papás y todo esto Y que Encanto no van a dar cátedra Bueno, yo les voy a decir que nosotros le ganamos en Ípica En boxeo, en todo esto Así que Encanto también le vamos a ganar Y no hagan como un legislador Que salió diciendo cuando le preguntaron si iba a donar algo Para compraros las tarjetas Para llamar a Margarita Y el tipo dijo que no, que había problemas más difíciles De solucionar, que está en esa tontería Bueno, yo le digo a esta persona Este ser, a este individuo Estrecho de mente Que personas como Margarita Son los motivadores de nuestra juventud Son triunfadores Así como Saladino Ellos sacan a la gente de los malos vicios Por eso es que hay que apoyar a Margarita Porque es un baluarte de nuestra juventud Que ahora mismo mucha gente va a quedarse cantante Así que todo el mundo 4, 3, 6, 5, 7 Y mandar su mensaje Lechola de la semana Lechola de la semana Margarita Enrique La misma Nuestra ídolo Margarita Por todos los lados de la capilla Hermosísimo Bueno, manito Ajo compa Y estoy contento Porque nos están viendo Ajo compa Hay que mandarle un saludo Muy especial A la gente de Bejúco compa Porque mire Nos mandaron este adorno Para el estudio Y le mataba color De tu libro logio Ahí le mandamos Un racimo de mamón Ajo compa Pero antes que comenzar el programa Hay que mandar un servicio social ¿Cuál es? Compa Dice que se han robado 42 estatuas Que fue a tomar No puede ser No puede ser compa Y dice que han desaparecido Muy sigilosamente No compa No va a llamar Ni a la policía Ni a la SIPIPI ese ¿Por qué compa? Porque dice que los desaparece Así Ojo Y ojo Allá en pedací A la estatuas de Mireia Miren Le estamos avisando Ojo allá Bueno, quiero informarle también Que un pajarito me encontró ¿Qué pasa compa? ¿Qué pasa? Toma respetar a mí Pajarito Pajarito que dijo Pues algo Ah, bueno Bueno Respetalo yo Bueno, lo que me contó fue Que dice que la gestora Se perdieron fue un estilo Que nadie sabe como es Un estilo copa Estilo dice Ajo copa Pero no tiene más estilo De lo que vamos a ver ahora Ay copa El cemento Que el hombre del patio Estaba esperando La chora de la semana Y la chora de la semana Ajo copa Usted se va a preguntar ¿Por qué traje muertos, collares? Es que la chora de la semana Es Margarita Enrique Otra vez Otra vez Mira la chorita Pa' buena Chamba Oh copa Ese es como Margarita Real logic Como el metric Ya, esa es la chora de la semana Esa es la chora de la Es que esta pegaza santeña Nació el 17 de abril de 91 Y canta desde que la parieron Que si cumpleaños Que si casamiento Que si copus cristis Que si semana santa Ajo 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 Y ya que has tenido También canto para el día de la suegra Es día de Día de la suegra Copa Es para Halloween Ajo 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 También es el tema internacional Que ajo Y bárbara Que Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con amor A copa A copa Pero ese era tiempo de antes Porque ahora Con ese poco de fibra de vidrio Nadie le canta Ni niña de escuela Que esa muchacha De chiquita Si se portaba bien Se comía todas las comidas Y los vegetales Era buen diente Miren Comiendo la pizza Vean Buen diente Oh copa Eso no es buen diente Eso es hambre Copa Y sabía que Ella se graduó De psicopedadojo Y cubilingüe copa Y salió Preparada Habrá tres idiomas No puede ser Español Ingrés Y monagrillen Pero esa muchacha Es inteligente Copa Se graduó De la escuela Y se fue Derechito Para la universidad A estudiar Ingeniería E industria Copa Para que sea La industria La música Estúpido Ingeniería industrial Es el que supervisa Las industrias Cabezón ¿Quién es estúpido? El productor Mire Me mandó decir Bueno copa La cuestión Es que esta pelada Está pegada Es más ¿Sabes cuándo Comenzó a cantar Ella? ¿Cuándo? Encontró tiempo En la escuela Para ir a cantar Ella el proyecto Estrella A lo siguiente Ajá Vamos a ver el video Mi vida es arrepentido Con la ilusión Que te vuelvo a querer No puedo seguir Soportando el dolor Me consumo por dentro Y me muero llorando Sola Miren, miren copa Miren copa Miren copa Con quien está Con Abelino Miren Cuando era pichón En segundo lugar Abelino Martínez Y nuestra ganadora Es Margarita Miren copa Pero quedó En primer lugar O es que Cata demasiado Esa paladita Bueno copa Pero nosotros Nos vamos a ir corte Venimos ahora Con más De Margarita Enrique Oh Hay un video copa Sale cantando con el papa Por todos los lados De la capilla Mirense ahora Es más Vamos a enseñarle Un pedacito de video El compa No se vio nada ¿Qué pasó? Es que se va a dejar La gente pica Ya volvemos Con Cholo Visión Cholo Visión Llegó gracias a Una nueva Unida a los dos Bueno gente Como los prometidos Les vamos a enseñar El video de la señorita Diez de noviembre Señorita Diez de noviembre Copa Claro Margarita Margarita La señorita Diez de noviembre Oh copa Esa pelada Está como la carne En palito Está en toda La feria Y esta Está arrasado ¿Cómo está? Vamos a ver el baile Miren Ponga la señor Director Mira copa Mira el baile ahí Mira ese baile Eso fue el 3 de noviembre De 2003 En calobre De veragua Copa Metido Metido Miren Miren Margarita Ahí tenía 12 años 12 años copa Tan poquito ¿Qué? Oh Está bien alimentado Está bien alimentado El papa Mirenlo como está ahí Aquí Copa Ay yo Mira el control De baila Mirenlo ahora Oh Aumentó como 30 libras A punto de tortilla Chanja Chicharrón Pollo Y queso Oh Opa Margarita Si canta bonito Pero lo que nunca Falta en los bailes Mira el moriqueto Oh Está como bajito Sale Ese es el baile Del caballo ¿Qué pasa copa? Mirenlo 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 Oh Oh Opa Ese baila quedó muy bueno Encontré que lo sabotearon ¿Lo sabotearon compa? Ese es el carrizo Estaba en el otro lado Y mandó dos espías Y dos cholones Y le mandó cortar la luz Oscuridad total Y la gente bailando Tum, tum, tum Tum, tum Juegan al baile Bueno Con nadie se fue A la gente hasta la final Ahí Pero lo que más me gustó Fue una vez Cantar a Margarita Con Mirta Eso es como Juntar un firafaro Con mulella No, no, no Copa, copa, copa No, en esta comparación ¿Por qué? Esa mezcla no va ahí Donde hubo fuego Hoy ceniza solo quedan Sereno fue sin remedio De esa pasión y entrega Copa, los callequeses Dicen muy orgullosos De Margarita Que desde temprana edad Se ha metido En el arte ¿En el arte oficio? No, copa En la música, pues Oh, copa Y es que esta muchacha Ha dejado en alto El love community Internacionalmente Y por eso, copa No es la chola de la semana Ni la chola del mes Es la chola del año Y esto fue Chola misión Todavía me estoy riendo Del piedrero atómico Hoy el saludo Para las niñas Victoria y María Cristina Del colegio Brother Es el momento Únanse panameños Es más Yo insisto A Cable A Movistar A todas Que por cada Cada uno mandado Ellos también den uno Porque eso lo están haciendo En Costa Rica El gobierno se ha unido Así que nosotros acá también Hey Manden, manden Margarita tiene ganas Bueno El próximo video Adiós Adiós